¿Japón está sobrevalorado? La imagen que Japón proyecta al mundo es la de un país rico, tranquilo y futurista, y mucho de esto es cierto. Pero también, mucha gente ha caído en una idealización de lo que es el estilo de vida en el archipiélago nipón, su cultura y sus productos. Este video es una crítica que busca contrastar con el empalagoso romance que muchos occidentales tienen con el país del sol naciente. Japón es un país que después de la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente desarmado y su poderío subyugado a las decisiones de Estados Unidos. Japón no cuenta con fuerzas armadas ofensivas, pero ha sabido manejar muy bien su poder blando, especialmente en la imagen que vende al mundo a través de las relaciones diplomáticas, el comercio y la cultura, desde el anime hasta la gastronomía. Pero considero que mucho de Japón se pasa de sobrevalorado. Empecemos por la gastronomía. El ramen es un alimento sobrevalorado. El ramen fue elevado por los otakus a una exquisitez y se vende como una especialidad en muchos países occidentales a un precio relativamente alto para lo que es. Un caldo de huesos con fideos y algunos acompañantes como lonjas finas de carne, un huevo duro y tal vez algunas verduras. Todos ingredientes bastante baratos y simples. Buena parte de los platos típicos japoneses siguen una fórmula de tiempos de escasez, agua en forma de caldo para agregar volumen y usar arroz para hacer rendir la proteína, lo cual es entendible en un país donde siempre el ganado y las tierras de cultivo fueron escasos. De hecho, durante más de mil años estuvo prohibido comer carne vacuna y lácteos en Japón. En parte fue una prohibición de tipo religiosa, pero es entendible el trasfondo económico. No habría recursos en la isla para sostener ese consumo con tanta población. Esa falta de tierras cultivables y de praderas de pastoreo suficientes llevó a que muchos productos agrícolas y ganaderos tengan precios elevados para justificar su existencia, como la carne wahyu o las frutas de lujo. Convengamos que Japón elabora productos alimenticios de alto costo cuyo precio está justificado, como el wasabi real que crece en condiciones muy concretas o la salsa de soja artesanal que tiene un proceso complejo y largo para fabricarse. Pero otros como el wahyu parecen estar sobrevalorados para lo que son. La proteína es más cara que la grasa y más difícil de obtener biológicamente hablando. En la carne de wahyu se termina comprando más proporción de grasa que es fácil de obtener que proteína que es más costosa de producir. Básicamente, estás pagando grasa vacuna de un animal alimentado a base de granos en un corral de engorde como si fuera un lujo, solamente porque la grasa está dentro del músculo y no por fuera. Respecto a las frutas de lujo como las uvas o los mangos, son uvas más grandes que el promedio o mangos con una coloración perfecta, pero más allá de la apariencia, tanto trabajo extra le agrega bastante poco a lo que obtendrías de un racimo de uvas o mangos convencionales. No lo veo mal de todos modos. Los japoneses han sabido manejar el marketing para generar prestigio alrededor de ciertos productos solamente porque tienen algo más de dedicación y porque obviamente están hechos en Japón. Si el wahyu se hubiera originado en Uruguay o Pakistán, tal vez no tendría tanto hype. Pasemos a hablar de la tecnología. Durante décadas, si hablábamos del futuro, seguramente pensábamos en Japón. Sus avances en la robótica, los videojuegos y los trenes bala fascinaban al mundo. Hoy en día, Japón sigue siendo un país avanzado en cuanto a desarrollo tecnológico y líder en distintas áreas, pero otros países han tomado la delantera en otras áreas y, si somos realistas, hace bastante que Japón quedó como uno más en cuanto a atraer el futuro al presente. Ni internet, ni los teléfonos inteligentes, ni el desarrollo de software, ni la biotecnología los han tenido como pioneros. Luego de tener un crecimiento económico espectacular hasta 1989, el país sufrió tres décadas de estancamiento y deflación, lo que tal vez haya tenido relación con haber perdido su protagonismo en la innovación. Incluso muchas ciudades de China o de Asia en general se ven más futuristas que las de Japón. Parece haberse quedado en lo que era moderno y futurista, pero en los años 80, no en 2024. Por último, en materia de bienestar, Japón es un país rico donde la gente tiene una esperanza de vida muy alta y el crimen es muy bajo. Pero en contraste, la sociedad tiene indicadores que señalan una clase de problemas diferentes que también hacen a la calidad de vida. Japón es el único país del G7 cuya principal causa de fallecimiento entre los jóvenes de 15 a 34 años es la autointerrupción de la vida y está entre las tres causas de fallecimiento más comunes en todos los grupos de edad excepto entre los ancianos, donde son enfermedades típicas de la edad avanzada como el cáncer, las enfermedades cardíacas y la senilidad. En 2018, el bosque de Oakigahara ganó repercusión mundial cuando el youtuber Logan Paul encontró a una persona que se había autointerrumpido la vida, algo común que pase en ese bosque donde entre 50 y 100 personas por año eligen terminar con su existencia. En materia del chukuchuku y las relaciones afectivas, la cosa se ha tornado difícil. Y perdonen el término chukuchuku pero ya saben cómo es el algoritmo de youtube que si uno es muy explícito te desmonetiza el vídeo. El 42% de los varones japoneses y el 44,2% de las mujeres entre 18 y 34 años es virgen. Aún con estímulos estatales no ha habido éxito en cuanto a aumentar la natalidad. Japón perdió 832 mil habitantes en un año debido principalmente a la baja cantidad de nacimientos. Un caso también extremo es el de los hikikomori, personas que se encierran en sus habitaciones o casas y evitan salir. Se calcula que Japón tiene alrededor de un millón y medio de hikikomori que nunca salen de sus casas o habitaciones, un escapismo total de sus responsabilidades y vida social. Los ancianos mueren en soledad dado que con frecuencia nadie los visita o se ocupa de ellos. Muchos describen a la sociedad japonesa como una donde existe una gran presión social para alcanzar objetivos de carrera y materiales, pero las relaciones humanas, el disfrute y la pasión por hacer algo diferente queda muy lejos de ser una prioridad. En una carrera tan exigente, muchos quedan en camino y tomando decisiones extremas. En definitiva, Japón no es un mal país, en absoluto. Cada sociedad tiene sus pros y sus contras, pero muchas veces la gente tiende a idealizar lo que no tiene y se olvida de lo que sí tiene, y que en muchos casos puede ser también valioso. El césped del vecino siempre es más verde, suelen decir. Hasta acá mi crítica, pero ustedes son libres de opinar como quieran en la caja de comentarios. No olviden dejar un like y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.